El cielo se cierra sobre mi cabeza Y un mundo de sombras busca salir Abuelos y madres extrañan perfumes sentados Esperan volver a sentir Ciudades desiertas, almas vacías Ovejas desfilar, imagen sin fin Con radia dulce Soldados valientes enfrentan la muerte Con radia dulce Soldados valientes enfrentan la muerte Como salida Esta historia es para contarte Que el mundo no para Y se nos va a vivir Ciudades desiertas, almas vacías Ovejas desfilar, imagen sin fin Con radia dulce Soldados valientes enfrentan la muerte Con radia dulce Soldados valientes enfrentan la muerte Como salida Con radia dulce 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 Gracias.